Tiene la palabra la señora diputada Victoria Rosso. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero adherir y decir que comparto las palabras de los diputados preopinantes respecto al tratamiento que estamos llevando a cabo sobre este DNU, sobre los proyectos que lo vienen a reemplazar. Siendo esta la primera sesión ordinaria que estamos teniendo, creo que debemos reflexionar sobre la obligación que tenemos de defender las atribuciones constitucionales que se nos han dado en lo que respecta al tratamiento de las leyes y a la defensa de la división de poderes. Ahora bien, ya adentrándome específicamente en algunos puntos del proyecto 6830, creo que es dable resaltar algunos puntos. En primer lugar, respecto al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor. Cuando el Ministro de Producción se acercó a la reunión plenaria, nos comentó de que si bien se estaban ampliando los beneficiarios del fondo, no se estaban modificando los requisitos para su acceso porque esto se había dado y lo había establecido este mismo Congreso. Yo creo que justamente al modificarse los sujetos y al haberse modificado a fines de diciembre o haberse impuesto por un apriete fiscal, una modificación a cómo iba a ser el régimen de impuesto a las ganancias, lo que estamos haciendo ahora es, por un lado, redoblar el esfuerzo que van a tener que hacer las provincias porque ahora, ampliando los sujetos de los emprendedores, también a las pymes, es cada vez más fuerte el esfuerzo que van a tener que hacer las provincias. Con lo cual, creo que tenemos que cuanto menos evaluar esta situación y tratar de fomentar métodos que realmente garanticen en este fondo y en general en todos los proyectos de ley, efectivamente, métodos que sean federales para que todos los emprendedores de todos los rincones del país, de los pequeños pueblos y no solamente de las grandes ciudades, puedan beneficiarse. A su vez, respecto a la ley de registros nacionales que se está modificando a la 24.067, es importante también resaltar que estamos imponiéndole a las provincias ciertas obligaciones en materia no delegada. En este sentido, si bien nuevamente el Ministro de Producción indicó, y cito textualmente, que si quieren las provincias adhieren al régimen nacional o que no tenemos que quitarles ningún tipo de independencia ni ningún criterio federalista, esa voluntad que nos transmitió el Ministro no se ve reflejado en el texto del proyecto. Es por tanto que vamos a proponer en el tratamiento en particular de estos artículos algunas modificaciones. Por último, y para ser breve, ya veo que ha terminado el tiempo, quiero agregar que en lo que respecta a la ley, a las modificaciones en patentes y marcas, no es solamente lo que tenemos que debatir, la apertura o la flexibilización para que las ideas de los ciudadanos del país, de los argentinos, se puedan plasmar y sean patentadas, sino que tenemos que lograr los mecanismos para que esas ideas se concreten en empresas en el país. Tenemos que lograr desarrollar que esas ideas se creen acá. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.